Buenos días desde el Belmonte, la Santa Casa de la Misericordia, donde nos han permitido dormir de manera gratuita y aquí está muy bien. Creo que tiene hasta suelo con calor porque está muy a gusto aquí dentro y la visita de ayer por la tarde al pueblo es fantástica, una auténtica joya. Ahora la veremos cuando salgamos, vamos a pasar por los mismos sitios. Ayer vimos la puesta de sol, pues veremos el sol en el otro lado. Santa Casa de Misericordia desde 1498, cuidando a las personas desfavorecidas y en este caso cuidándonos a nosotros los peregrinos. Las 7 y 10 ya Jorge ha tomado café y ahora vamos a ver todo Belmonte, la salida, que va a ser muy bonito. Bueno, camino, vamos a ver todo el barrio judío. Cada casa cuenta la historia de los que vinieron, que no fue mucho mejor de lo que tenían en España. Pero bueno, aquí sí, preciosas las casas y ahí abajo está la sinagoga. Ayer estuvimos en la radio judaica de Portugal, que está muy bien, muy bien. Ahora pongo unas imágenes del interior. Os están enseñando radio judaica, la única que hay en Portugal. La capilla de Santo Antonio. Desde el cristal se ve el interior. Esta es la capilla del Calvario y ahí está el interior. El castillo, precioso. El atardecer de ayer fue espectacular. Esta es la capilla de Santiago. Ahí está Santiago. Esta no se puede ver nada. Aquí hay una campana, un campanario. Hoy se ve ahí arriba un poquito de nieve en la Sierra de las Estrellas. Esta es la plaza de Brasil, porque aquí nació el descubridor de Brasil, ese cruce de madera de Brasil. Este es el Setsere, el río que cruzamos ayer, que desemboca en el tajo, en el techo. El escudo de la villa de Belmonte, con el castillo. Ya está aquí nuestra querida flecha. Un poquito obrigado Belmonte. Fuera del pueblo ya estamos en sendas tranquilas. Una auténtica joya Belmonte. Tantas otras que tiene Portugal. Hay que venir a Portugal. Hay que venir. Un puentecito pequeño. Detrás va quedando Belmonte, arriba. De lejos parecía un torreón antiguo. Ahora ya no sé qué es. Ahora veo que son unas excavaciones que están haciendo de algo. Tierra de marineros y descubridores. Por cierto, había bastantes museos, lo cual es que estaban cerrados cuando pasamos ayer por la tarde. Estos sí que parecen toro bravos, están bien cerrados en la cerca. Llevaba muchos días sin sacar el casco. Podría ser por ahí, pero hasta la flecha. Hay otra flecha. En este momento abandonamos el distrito de Castelo Branco y entramos en el de Guarda. El río Césere. Es el puente antiguo. Por aquí hay una playa fluvial. Uno es un poco más para adelante. Primer pueblo de hoy. ¿Para allá qué vamos? Todo muy bien indicado. Este es un afluente, el Césere. Tiene la plaza del pueblo, la fuente y un bar. Vamos a coger fuerza para la subida. El buen agua tiene la fuente en el puente. Ese también tiene las escaderitas que suben al campanario. A las once y media nos queda un paserín de quince kilómetros y medio. Y hay otro pueblo por el famalicado. O sea que pararemos otra vez. La capilla está en medio de la calle, pero es que la capilla estaba antes que la calle. Se ve ligeramente el interior. Ya tiene un tiempito la capilla. Faltan veinte días para llegar a Santiago, pero tan solo diez para que en Braga se me una... ¡El mítico Mariano! ¡Grande! ¡La vida sublime! Hace tiempo que no veíamos barro. Vamos a meternos un poquito. Venga, sin miedo, sin miedo. Vamos a meternos un poquito. Jamalicado. Cervecita fresca. Dan la bienvenida los moteros. Jamalicado. Una paraeta. A las doce y diez se está nublando, pero quedan diez kilómetros. La capilla con el púlpito exterior. Está resultando una subidita muy agradable. Vamos al parque natural. Aquí arriba empieza a refrescar. 994 metros la cima de hoy. Ahora ya creo que es para abajo. Muy bonito el entorno. Está empezando a chispear. No sé si cae el paraguas o a esperarme. Aunque son cuatro gotas, la he abierto más que nada por proteger la mochila. Que no le he puesto la funda y no me apetece sacarla. Tan ricamente. Un cruceiro con escaleras. La información de este pueblo. Ferdinando Choganes. Parece un pueblo todo de piedra, pero está abandonado. Pero es guapísimo. No sé por qué. Dice Jorge que esto es un monumento a la transumancia. Este es el interior de una de las casas. Está abandonado. Hemos visto tres o cuatro esculturas. Una fresca. Y una iglesia. La flecha. Dos mellos. Se llama es de pueblo. Este pueblecito es 30. Es donde vamos a dormir en el albergue. En este momento nos vamos a despedir de la vía nascente. Que en realidad sigue hasta guarda, trancoso. Pero nosotros vamos a ir para Viseu. Siguiendo la vía de la estrela. Así que mañana otro camino diferente. Perfecto el cartel. 580 metros para el albergue. Las dos y media en punto. Y ya estamos. Este es el albergue. Saboncito, sillón. Mesas. La cocina se ha roto, pero hay microondas. Grandes duchas. El albergue es una pasada. Tiene un montón de mantas. Yo he cogido esta camita con el enchufe al lado. No hay espejo, pero sanos y salvos. Luchaditos. Y tenemos hasta la compra hecha para la merienda. Esta es la merienda peregrina con vino defundado. Ur empresas. Gracias. лесa. Gracias por ver el video